¿Qué tal amigos de YouTube? ¿Qué tal banda de Soledera? Bienvenidos a un nuevo video de Soledero CMX TV ¿Qué tal amigos? Hoy nos las damos hasta acá, hasta un ladito de derecho de Los Capulines hasta acá arriba de Tenorios, por acá por la Alcaldía Iztapalapa y pues bueno, acá se está llevando a cabo este evento con sonido payaso, sonido sonorámico también acá atrás se está instalando Discomovil Nueva York viene también sonido caribeans, viene también sonantillano también viene sensación barranco, muchísimos sonidos que se van a estar presentando aquí en este lugar ahorita vamos a dar un recorrido para que ustedes vean el espacio que hay aquí en este lugar pues bueno, hay muchísimo espacio para que venga a divertirse la gente para que baile, para que goce, para que disfruten aquí en este bonito lugar y bueno amigos, pues vamos a dar un recorrido ahorita intentamos hacer una transmisión en vivo pero pues lamentablemente por esta zona se dificulta un poquito la señal el video se estaba cortando y pues bueno, ya no pudimos seguir grabando en vivo pero pues aquí está el video para que ustedes vean cómo están instalando acá arriba saludos amigos y vamos a dar un recorrido a ver cómo están instalando aquí en este lugar bien amigos, pues acá de este lado tenemos este equipo de sonido destroyer que me parece que es el equipo que van a estar instalando para sonido sonorámico fue lo que nos comentó el señor Karim vamos a ver cómo están instalando vamos a ver este equipo que, pues bueno algunos conocen ya este equipo de sonido destroyer por allá lo han visto en varios lugares pues este equipo que están instalando para sonido sonorámico ahí está este camión que es de sonido destroyer y pues este equipo que está aquí pues va a ser donde se va a estar presentando el señor Raúl López esta es la parte de atrás ahí está bueno pues aquí todavía les falta todavía habían instalado los módulos ahí habían instalado los graves pero pues hay que echar hay que comer por allá se encuentran comiendo ahí se encuentran comiendo porque ya es hora ahí está aquí tienen pues los estuches de las luces que van a instalar ahorita ahí está amigos este es el equipo que están instalando acá y ahora allá está el fondo el de Discomóvil Nueva York pues ahorita nada más están instalando estos dos equipos pero con estos dos equipos basta para que hagan la fiesta y la rumba al ratito el lugar está vamos a hacer un paneo pues ahí es amigos el lugar está amplio cabe muy bien la gente aquí para bailar y perfectamente va a estar la gente aquí bailando y por allá al fondo pues ya vemos que están instalando las carpas para que pues aquellos que anden cansadones se pongan a tomarse algo para la sed pitufos ahí está en 80 pesitos nada más también hay chelas ahí está amigos y pues acá de este lado es donde está instalando Juan Morales Discomóvil Nueva York de este lado pues de este lado aquí está instalando el equipo Discomóvil Nueva York todavía les falta también van un poquito retrasados pero se la llevan ahí está el equipo de Discomóvil Nueva York aquí están los estuches de las luces la Hyper 7R aquí tenemos los estuches de las pantallas su cabina ahí está amigos todavía les falta todavía falta un poquito para que terminen pero ya están conectando todo aquí ahí está el estar todavía trabajando están conectando ya los graves los medios tenemos más tramos de estructura acá cables de cajas y pues claro ese trailer que todo el mundo ya conoce que es el que mueve el equipo de Discomóvil Nueva York y aquí está el teléfono por si alguien quiere contratarlo si alguien quiere en su evento todo este equipo de Discomóvil Nueva York pues ahí está su número telefónico está también su 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 whatsapp su facebook pues ahí está amigos este trailer es el que mueve todo el equipo de Discomóvil Nueva York y me parece que traían otro pero ahorita no lo vemos posiblemente no sea todo el equipo bueno pues esta es la barda que están instalando de este lado una a la izquierda y otra a la derecha el staff todavía está trabajando acá están ahí parando las torres aquí ya ya están pueteados los los graves ya nada más es el que les da en línea ahí está ahorita esos pues ya nada más les da en línea ya están puenteados ya ya nada más les pasan la señal y pues empieza la fiesta acá tenemos la zona de esos amplificadores esta es la parte de atrás ahí están ya sacando la señal para mandársela a los módulos la instalaron pues esta es la amplificación de Discomóvil Nueva York vemos amplificadores QSC prácticamente todos son de la misma marca centro de carga vamos a subirnos un poquito allá a la cabina y desde aquí pues desde aquí trabaja Juan Morales que es como de Nueva York pues bueno y al otro lado tenemos el otro equipo que están instalando ahí al fondo todavía les falta ahí la llevan ahí la llevan pues ahí está amigos un poquito de lo que están instalando acá arriba en la colonia Tenorios un poquito alejado pero vale la pena el cartel vienen sonidos muy buenos pues ahí está amigos ahí está Juan Morales dando indicaciones al staff ya saben que pues ellos siempre andan al pendiente de su equipo pues ahí está amigos se están haciendo los últimos detalles ahí tenemos bien certitas el cerro todavía el staff está trabajando por ahí vemos al buen Juan Morales que pues allá sigue con su staff les está dando las indicaciones para que terminen de hacer los últimos detalles el frío acá arriba está bueno el frío acá arriba se siente con todo pues ahí está amigos este es el equipo que está instalando hoy en Nueva York este es el equipo donde se van a estar presentando varios sonidos también y acá tenemos el equipo de sonido destroyer que están instalando también todavía les falta igual más a rato si andamos aquí pues les vamos a llevar unas imágenes de ese equipo ya instalado saludos amigos saludos a todos los que están viendo este video recuerden compartirlo para que más gente vea los videos el contenido de Cineo CMX TV para que más gente esté enterada de estos videos y de lo que grabamos ahí está nos vemos en un próximo video amigos vamos a estar grabando en algunos otros lugares también si ya lo saben hoy aquí muy cerquita del rancho de los camulines muy cerquita de la colonia Tenorios para ser exactos esta va a llevar a cabo este evento a ratito les traemos unas imágenes bueno amigos pues ahí está el video espero les guste espero les sea de su agrado y recuerden compartirlo con todos sus amigos saludos amigos y nos vemos en otro video más de Cineo CMX TV y nos vemos